A nombre de la promoción 1987, hermano Carlos Ejo del Pozo Alca y el Colegio de los Terres, me es sumamente honroso entregar este premio a Juan XXIII por haber obtenido el estado de la campeonato que hemos empezado nosotros y agradecer su participación. Muchas gracias al colegio y a la promoción 1987 de Juan XXIII por ese desprendimiento que han tenido frente a nosotros y simplemente decirles gracias y entregarles ese trofeo por su valiosa felicidad. Gracias.